El pecado es una realidad existente y ese pecado hoy en día es una lepra. Escuchemos. En el momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. ¿Qué es la lepra? Les colocaban una campana, los aislaban, los sacaban de manera tal de que cuando caminaban la campana sonaba y la gente sabía que venía un leproso y había que huir. Era una persona considerada alejada por Dios, una persona considerada no en llena de gracia, era una persona considerada pecaminosa, bueno y otra serie de cosas. Eran excluidos por eso, por tener esa enfermedad y por el significado que para ellos tenía la enfermedad de la lepra. Hay algo bastante curioso que sucede aquí en el evangelio, es sencillamente que Jesús se consigue con el leproso. Nos cuenta o lo narra mejor dicho el evangelio de San Marco en el capítulo 1 versículos del 40 al 45 y nos da a entender cómo la lepra para Jesús no es sencillamente una maldición, ni es alejarse de la gracia de Dios, sino cómo la lepra hace que el hombre se acerque a Jesús. En este evangelio este leproso se arrodilla ante Jesús y le dice a Jesús algo bastante interesante y es si quiere puedes curarme. Primero se arrodilla y reconoce que es Jesús el Señor, el Mesías y le dice si quieres puedes curarme. Y en segundo lugar Jesús tiene compasión. Vamos con la primera, si quieres puedes curarme. El leproso nunca le hace fuerza a Jesús, el leproso nunca le impone a Jesús quiero que me cure, quiero que me dé la sanación. No, solamente le dice si quieres, o sea, si es la voluntad, si usted quiere, si es su voluntad, más no una imposición. La voluntad de Dios no es otra, sencillamente mis queridos hermanos, que nosotros estemos bien. La voluntad de Dios no es otra que hagamos la palabra, que cumplamos la palabra, que estemos en oración. Esa es la voluntad de Dios y cuando el leproso le dice si quieres, está dejando campo abierto para que Jesús actúe. Totalmente diferente a veces como nosotros los cristianos, a veces nosotros le imponemos a Dios lo que nosotros queremos. A veces nosotros terminamos haciendo negocio con Dios, a veces nosotros terminamos haciendo negocio con los santos. Señor, si usted me concede tal cosa, yo hago esto. Señor, si usted me concede tal milagro, yo hago aquello. Y está bien, podemos hacer ese tipo de manifestaciones de nuestra fe y de nuestra religiosidad popular. Eso se puede hacer, ofrecimientos y demás, pero no se puede quedar en que si usted me lo concede, yo le concedo. Dios es Dios, el Señor es el Señor y por eso este leproso dice, si quieres puedes curarme, mas no le impone porque sabe que es el Señor. Nosotros como cristianos estamos llamados a dejar a Dios ser Dios. Cuando nosotros tengamos nuestra lepra, que pasa a ser no solamente una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, hoy en día el odio, la rabia, el rencor nos está comiendo entre todos, la falta de comunicación entre nosotros. Eso es una lepra, la lepra social. Incluso hasta la misma prostitución, la misma drogadicción, alcoholismo, el tráfico y otra serie de cosas más. Eso es lepra, que necesitamos doblar nuestra rodilla, implorar la presencia del Señor y decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, si puedes, Señor, si quieres, puedes ayudarnos. O mejor dicho, si quieres, puedes ayudarme. Tendríamos nosotros, hermanos, que revisar cuál es la lepra que nos está comiendo, cuál es la lepra que está acabando con nosotros, cuál es la lepra que está terminando con mi vida y decirle, Señor, si quieres. Y ciertamente el Señor va a querer, porque en primer lugar, busca nuestro bien espiritual. Eso es necesario. En segundo lugar, es cuando Jesús dice la palabra que siente compasión del leproso. La palabra compasión no es que sintió dolor por él, no, no tanto eso. La palabra compasión no es que Jesús sintió tristeza, pobrecito este hombre, pobrecito este Señor, enfermo, nadie lo ve, lo excluyen. No es ese tipo de tristeza como el mundo ve la compasión. La compasión es una palabra que significa con el amor, compasión, con el dolor del otro, con la tristeza del otro. Es decir, yo me hago solidario ante la necesidad del otro. Si el otro tiene dolor, yo también tengo dolor. Si el otro tiene tristeza, yo tengo tristeza. Incluso si el otro tiene alegría, yo también tengo alegría. Yo me uno a las dolencias, a las alegrías, a los acontecimientos del hermano. Por eso es que Jesús se siente unido, se siente identificado con este hombre. Ciertamente por su enfermedad, por la lepra, pero sobre todo porque era excluido, entiéndase bien, era excluido de la sociedad. Y Jesús busca incluirnos. Y es una de las cosas que el Papa hoy en día ha dicho tanto. Y es no excluir, sino incluir. Estamos llamados a ser parte de nuestra iglesia. Estamos llamados a ser parte de nuestra asamblea, de nuestra fe cristiana católica. Y es allí donde Jesús, teniendo la compasión, le concede la sanación. Le concede la sanación. Jesús siente el dolor de nosotros. Jesús siente la tristeza de nosotros. Jesús se alegra con nosotros. Jesús se vuelve gozoso con nosotros. Porque Jesús siente el dolor de nosotros. Por tanto, mis queridos hermanos, busquemos nosotros también esa compasión. Sintamos compasión del otro. Sintamos compasión de la gente excluida. Sintamos compasión de la gente que es olvidada. Sintamos compasión de la gente que está en los ancianatos, en los hospitales, en las cárceles, que están emigrando, que no tienen a dónde llegar, que no han comido, que no tienen cómo alimentar a sus hijos, a su familia. Nosotros debemos sentir compasión. No es sentir tristeza por el otro. No, es hacerme solidario con el otro. Es hacerme uno con el otro. Hacerme misericordioso con el otro. Y es allí donde vienen las bendiciones de Dios y donde empieza nuestra verdadera sanación. Es allí, hermanos. La verdadera sanación comienza en nosotros cuando nosotros nos hacemos uno con el que necesita. La verdadera sanación empieza en nosotros cuando nos hacemos uno con el que está doliente, con el que está olvidado. Nos hacemos uno con ello. Ahí está esa verdadera sanación. No hay otra. Antes de buscar sanaciones físicas, que son importantes, sanaciones en nuestro cuerpo, que son necesarias, busquemos primero la sanación espiritual. Dejar a un lado el odio, rencor, aquello que no me deja, el ego. Y esa es la sanación que yo necesito. Y la voy a ir quitando y voy a ir limpiando mi lepra sencillamente con aquellos que necesitan. Sintiéndome allá, estando con ellos, poniéndome del otro lado. Eso es importante para mi vida cristiana. Oramos un poco, pedimos al Señor, pedimos a Jesús, en primer lugar, que mire nuestra lepra. Hay muchas lepras, pero que sobre todo mire la mía, la que yo quizás tengo. Y que sienta compasión de mí y que me ayude también a sentir compasión de los otros. Porque yo quizás me puedo quedar en la oración diciéndole a Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Ajá, pero ayúdame Señor a tener compasión del otro también, a tener compasión del que necesita. Porque la compasión no puede ser solamente para mí, sino que yo aprenda a tener compasión, el dolor, haciéndome uno con los demás. Es allí lo donde hay que hacerlo en la oración. Entonces, hagámoslo, pidámosle al Señor, pidámosle a Jesús en este momento, reflexionando a partir de lo que esta palabra nos ha enseñado. Pidiéndole al Señor que, en primer lugar, nos ayude a poder tener compasión. Pero para poder tener compasión, que nosotros podamos decirle, Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes ayudarme, Señor. Que no haga un negocio, que no haga un trueque, sino que sea tu voluntad la que actúe en mi vida, la que haga presencia en mi vida. Y ayúdame, Señor, a sentir el dolor del otro. Ayúdame, Señor, a sufrir con el que sufre. Ayúdame, Señor, a sentir tristeza con el que siente tristeza. Ayúdame, Señor, también a alegrarme con el que se alegra. A tener mis triunfos también y los triunfos con el otro. Ayúdame, Señor, a sentirme unido al otro. Dame la fuerza, Señor, la fortaleza, y que pueda levantarme. Y allí es donde va a comenzar mi sanación. Confío, Señor, confío en esta palabra, confío en lo que me enseñas, y confío que estás con nosotros para siempre. Amén.